Si te gusta mirar a las estrellas, las lágrimas de San Lorenzo son un espectáculo que no te puedes perder este verano. Nuestro amigo Luis, del Parque de las Ciencias de Granada, nos cuenta qué es exactamente una lluvia de estrellas y qué tiene de particular esta que os recomendamos. Una lluvia de estrella es cuando la órbita de la Tierra atraviesa la estela de un cometa. Lluvia de meteoro hay durante todo el año. De hecho, en distintas épocas del año tenemos dos lluvias de estrella, o sea que tenemos lluvia de estrella durante todo el año. Un meteoro, el tamaño medio es de un garbanzo, no te creas que una lluvia de estrella es una piedra enorme. No, 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 no. Meteoro es cuando entra en la atmósfera sin llegar a tocar la Tierra. Si toca la Tierra es meteorito, sí se desintegra por el camino en meteoro, por eso hacemos lluvia de meteoro. Las lágrimas de San Lorenzo son las más famosas, más o menos, porque también nos pilla un poquito en época de vacaciones y pilla cerca de la festividad de San Lorenzo en agosto. Cruzamos el cometa Twitch Shuttle y ese cometa nos visita cada 132 años. Y ahora vamos a cruzar la estela de él porque se está alejando, se está alejando, se está yendo de la Tierra. Y este, lo bueno también de este, de San Lorenzo, de la lluvia de San Lorenzo, que tenemos constancia desde la época de Jesucristo. Ya en las crónicas chines tiene constancia de lluvia de meteoro en la época de Jesucristo. La lluvia se puede ver desde finales de julio hasta finales de agosto. O sea, durante todo el mes de agosto podemos ver tranquilamente esa lluvia de meteoro. En la ubicación de Granada hay que mirar hacia el norte, norte o noroeste. La actitud no es importante, pero sí es importante la contaminación, tanto atmosférica como lumínica. Abrigarte mucho no, pero tumbadito, tenés paciencia y sobre todo mirar hacia el sitio correcto.